Atención, todo problema tiene solución, en la casa milagrosa del amor. Regresamos al ser amado, ligado, dominado, sometido y comiendo en sus manos en 66 minutos. Tiempo récord, no permita que su hogar, noviazgo o relación se destruya. Todo problema tiene solución, por difícil que sea. Hay esperanza para ti, consúltanos hoy mismo. Mis queridos comensales, mis queridos hermanos, tengan todos ustedes el mejor de los tiempos. Allá en sus sitios de origen, en su lugar de nacimiento o en el lugar donde usted se encuentre. Para toda la clase hispana, para la raza, para la gente que se encuentra en Nueva York, en California, desde México. La gente que me escribe desde Honduras, Uruguay, Paraguay, desde la hermana república, el Panamá, desde Costa Rica, los ticos, a todos ellos, saludes. Los saludo, los quiero mucho, los llevo dentro de mí. Hermanos míos, sigan adelante, sigan escribiéndome, siganme contando sus casos, sigan dando ánimo, sigan felicitándome. Yo les agradezco a todas aquellas personas que han mandado sus testimonios. Aquellas personas que piden cadena de oración por sus hogares, por sus familias, que dicen, Misionero Sebastián Santero, ayúdenme en este caso, y a los tres, dos días me están llamando a darme el testimonio. Vamos a estar pasando por estos programas radiodifusivos y televisivos, los testimonios de todos mis hermanos de Centro, Sur y Norteamérica, los cuales los gobiernos han dividido con fronteras, pero somos uno solo, un solo espíritu. Así como ustedes son, yo soy con ustedes. Yo, queridos hermanos Sebastián Santero, soy espiritista, el parapsicólogo de cuna. Vengo, soy espiritista desde antes de tomar el mejor, el mejor manjar del mundo, que son las tetas de mi madre. Vengo desde antes de esos hermanitos a darle la ayuda espiritual. Vengo predestinado desde el vientre, desde el estómago. Desde antes de la bondadera del mundo para ayudarles a todos ustedes a salir adelante. Usted que está sufriendo en el hogar, en el amor, y quiere ser felices como todas estas personas que a diario me visitan, que a diario me escriben, muchos que no pueden venir, no nos conocemos a la distancia, quizás por fotos, muchos me distinguen, porque me habrán visto por el internet o los canales internacionales. Hermanos míos, yo estoy para servirles, pero así como todos ellos que han tenido beneficio, que han ganado en los juegos de azar, que les ha cambiado la suerte. Hermanos míos, hispanos que han pasado de mojados, llamémoslo entre comillas, de legales, porque...